Ping Pong Un hombrecito de jengibre en Navidad Decorémoslo muy bien La galleta ya está lista ¡Guau! ¡Puedo moverme! ¡Y puedo hablar! ¡Soy el hombre de jengibre! ¡Sí! Hola Ping Pong Nunca me vas a atrapar Hola Nini Mo A ver si tú lo logras Hola aquí estoy Atrápame si puedes Hey Hey Nini Mo Te toca atrápame ¡Nah! ¡Oh no! A correr turuduru A correr turuduru A correr turuduru A correr lo más veloz A correr turuduru A correr turuduru A correr turuduru Atrápame si puedes ¡Ya basta turuduru! ¡Ya basta turuduru! ¡Detente! ¡Y vuelve! ¡Ya basta turuduru! ¡Ya basta turuduru! ¡Detente! ¡Detente! ¡Ya basta! ¡Turú, turú! ¡Ya basta! ¡Turú, turú! ¡Ya basta! ¡Turú, turú! ¡Nosotros podemos, Nínimo! ¡Ya basta! ¡Turú, turú! ¡Ya basta! ¡Turú, turú! ¡Ya basta! ¡Turú, turú! ¡Tentente, ya mío! ¡Tentente! ¡Oh! ¡Pinfon y Nínimo me persiguen! ¡Nínimo es muy rápido! ¡Debo ser más veloz! ¡Más veloz, turú, turú! ¡Más veloz, turú, turú! ¡Más veloz, turú, turú! ¡Así yo podré escapar! ¡Más veloz, turú, turú! ¡Más veloz, turú, turú! ¡Más veloz, turú, turú! ¡Ya casi llegamos! ¡Vamos, turú, turú! ¡Vamos, turú, turú! ¡Ya casi llegamos! ¡Turú! ¡Oh, no! ¡Está muy cerca! ¡Vamos, turú, turú! ¡Vamos, turú, turú! ¡Ya casi llegamos! ¡Turú! ¡Oh! ¡Me atraparon! Esta Navidad es tan aburrida ¿Cómo podemos divertirnos? Niños, ¿están aburridos? Sí ¡Juguemos con la familia Dedo de Navidad! Dedo muñeco de nieve, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo muñeco de nieve, ¿qué haces tú? Guerra de bolas de nieve ¡Vamos a jugar! ¡Toma esto! Dedo hombre de jengibre, ¿dónde estás? Aquí estoy Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo hombre de jengibre, ¿qué haces tú? Preparando unas galletas ¡Acompáñenme! ¡Mmm! 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 ¡Qué delicia! ¡Ja, ja! Dedo duende, dedo duende, dedo duende, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¡Hola amigos! Dedo duende, dedo duende, ¿qué haces tú? Envuelvo mil regalos Envuelvo mil regalos ¡Esto es para ti! ¡Apáñenme! Dedo reino, dedo reino ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Dedo reino, dedo reino ¿Qué haces tú? Yo tiro del trineo ¡Vamos! ¡Amigo! ¡Voy a iluminar el camino! Dedo Papá Noel, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! Dedo Papá Noel, ¿qué haces? Reparto muchos regalos ¡Aquí vamos! ¡Felices fiestas, niños! La familia Dedo de Navidad es muy divertida ¡Hola, Pinkfong y Ninimo! ¡Ninimo, Ninimo, qué es lo que hace! ¡Queremos jugar con ustedes! ¡Sí! ¡Felices fiestas a todos! La noche buena en el pueblo de Papá Noel Es noche buena y Papá Noel traerá regalos esta noche Mi hermana Sid le pidió un oso de peluche a Papá Noel Y yo... ¡Es un secreto! Creo que Sid ya está soñando Tengo que dormir para que Papá Noel pueda venir Pero no me puedo dormir ¿Qué debo hacer? ¿Qué es ese ruido? Alguien debe haber entrado a la casa A ver... ¿Por qué no entra? ¿Quién está ahí? ¿Quién eres? ¡Hola, tiburón bebé! ¡Yo soy... Mi nombre, mi nombre, mi nombre es Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Al fin llegaste aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Es Papá Noel! ¡Shh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Papá Noel! ¿Trajiste mi regalo? ¡Has tomado buenas decisiones! ¡Y siempre limpias tu habitación! ¡Aquí está tu enorme re... ¿Qué? ¿A dónde está el regalo? Tiburón bebé, ¿qué tal si tú y yo vamos al pueblo de Papá Noel juntos para buscar tu regalo de Navidad? Así nos subimos al mágico trineo de Papá Noel y volamos hacia su pueblo encantado. ¡Guau! El trineo se detuvo y de repente los duendes aparecieron para limpiar el trineo y llevarse a los caballitos de mar. ¡Guau! ¿A dónde fueron los caballitos de mar? ¡Cuánta curiosidad tienes! ¿Por qué no recorres el pueblo con el líder de los duendes, William? Caballitos durududurú, en trineos durududurú, se relajan durududurú. ¡En el pueblo de Papá Noel! Las cartas durududurú de niños durududurú. ¡Aquí están durududurú! ¡En el pueblo de Papá Noel! Luego de recorrer el pueblo con William, llegamos a la estación de empaquetado, donde guardaban todos los regalos. ¡J-Jefe! ¡Todos! ¡Feliz! 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 ¡Navidad! ¡Feliz Navidad! Esta máquina determina el tipo de regalo que recibirás basándose en tus buenas acciones y decisiones de este año. Ella sabe si ha sido bueno o malo. ¡Guau! ¿Qué tipo de regalo voy a recibir? Tomé buenas decisiones e hice lo mejor para portarme bien este año. ¡Tus regalos son secretos hasta la mañana de nada! Como tenemos un invitado especial visitándonos en el pueblo de Papá Noel, podemos abrir solo este. ¡Ahí está! ¡Guau! ¡Justo lo que quería! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! Me alegra que te guste. Pero no puedes decirle a nadie que viste tu regalo antes. ¿De acuerdo? ¡Está bien! Y luego subí al trineo de Papá Noel una vez más y regresé a casa. ¡Adiós! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Una noche maravillosa y muy especial! ¡Ja, ja, ja, ja! Llegamos a casa y Papá Noel me acompañó a la cama. ¡Ja, ja, ja! Sus regalos están debajo del árbol, así que ábralos con tu hermana en la mañana. ¡Dulces sueños! ¡Ya amaneció! ¡Hoy es Navidad! ¿Papá Noel me trajo regalo? ¡Tuve un gran sueño anoche! ¡Guau! ¡Un juego de masa de bollos de almejas! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Soñé que veía a Papá Noel en persona! ¿No es increíble? ¿Qué? ¿Por qué no apareció en mi sueño? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Papá Noel me trajo de nieve este año? ¡No! ¡Aún no! ¡Cinco! Amigos de Navidad saltando en la nieve El reino se resbaló y Rodoco está abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Uf! ¿Estás bien? ¡Cuatro! Amigos de Navidad saltando en la nieve El hombre de jengibre se resbaló y también Rodoco ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Ah! ¡Bienvenido! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué están haciendo ahí abajo? ¡No tengo idea! ¡Tres! Amigos de Navidad saltando en la nieve El duende se resbaló y Rodoco está abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Ah! ¡Únete a nosotros! Amigos de Navidad saltando en la nieve El reino se resbaló y Rodoco está abajo ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda! ¡Hola, Anínimo! ¡Ah! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Rueda, rueda, rueda! ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Al fin llegaste! ¡Terminemos al muñeco de nieve! ¡Oh! ¿Eso es lo que hacían? ¡Poibro! 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 ¡Hola, muñeco de nieve! ¡Te extrañamos! ¡Y yo a ustedes! ¡Muy feliz y alegre Navidad! ¡Poibro! 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 El sombrerero y los duendes navideños En un pueblo vivía una pareja pobre pero bondadosa que tenía una tienda de sombreros El viejo tiburón hacía sombreros con los mejores materiales y los vendía baratos para que todos pudieran comprarlos Pero el costo de los materiales subía y se le hizo difícil vivir al viejo tiburón ¿Qué debo hacer? Ya no quedan materiales para hacer sombreros Lindos sombreros quiero hacer para nuestra tienda Oh, este será el último sombrero del año Descansa un poco El viejo tiburón despertó la siguiente mañana con una sorpresa Oh, cielos ¿Quién hizo estos lindos sombreros? ¡Qué sombrero tan espectacular! Este sombrero fue hecho justo para mí El cliente compró el sombrero con entusiasmo Con ese dinero, el viejo tiburón compró materiales para hacer dos sombreros más Gracias a esto, podré hacer más sombreros mañana ¡Qué maravilla! Querido, ven a ver esto ¿Qué? ¡Alguien hizo más sombreros! El día siguiente y el siguiente Alguien siguió haciendo y dejando increíbles sombreros Aparecieron más sombreros otra vez Oh, sombreros De coral De caracol De barcos Se agranda nuestra colección Me encantan los sombreros del viejo tiburón Sí, son los mejores ¡Guau! ¡Qué hermosos son! Los sombreros se vendieron como pan caliente Y la pareja dejó de preocuparse en comprar los materiales ¿Quién estará haciendo estos sombreros? ¿Qué tal si esta noche vigilamos para descubrirlo? Esa noche, ellos apagaron las luces y se escondieron detrás de la puerta esperando con emoción Somos duendes ayudantes La, 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 la Decoramos con cariño La, 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 la Enhebramos y cosemos La, 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 la Somos duendes ayudantes ¡Oh! ¡Está amaneciendo! ¡Vámonos, rápido! Todo este tiempo eran los duendes los que hacían fantásticos sombreros Así que los duendes fueron los que nos ayudaron Estoy tan agradecida Preparemos unos regalos La Navidad se acerca La pareja de ancianos hizo ropa y sombreros Y esperaron que los duendes regresaran esa noche ¿Qué es esto? Es ropa pequeña Y un sombrero que me queda perfecto ¿Son para nosotros? ¡Muchas gracias! ¡Qué emocionante! Los duendes bailaron y cantaron juntos con alegría La pareja de ancianos estaba orgullosa de verlos tan felices ¡Feliz Navidad! ¡Sí! Un cuento de Navidad Todos estaban emocionados porque Navidad estaba a punto de llegar ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Silencio! Todos menos el avaro, señor Scrooge ¿Cuál es el punto de la Navidad de todos modos? Noche de ganar dinero Noche de contar dinero Era noche buena ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¡Hola! Soy el fantasma del pasado navideño Y quiero mostrarte algo, Scrooge El fantasma señaló al pequeño Scrooge leyendo un libro solo ¿Qué? ¡Espera! ¡Ese soy yo! ¡Mami! ¡Papi! ¡No se vayan, por favor! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, siempre solo! ¡Hasta en la feliz Navidad! ¡Todos juntos! ¡Celebrando! ¡Cantando! ¡Villancicos! ¡Oh, Scrooge! ¡Yo siempre estoy solo! ¡Siempre he estado solo en Navidad! ¡No puedo soportarlo! ¡Para, por favor! Todo desapareció justo cuando Scrooge gritó ¡Oh, no! ¡Porque no puedo pasar! ¿Y quién eres tú? ¿Yo? ¡Soy el fantasma del presente navideño! ¡Vine para mostrarte la felicidad de la Navidad! ¡Ahora, agárrate! ¡No! Scrooge y el fantasma llegaron a una casa de una familia pobre No había una cena especial en la mesa Pero todos parecían muy felices Dingidong, dingidong, suena sin parar ¡Ah, sí! Campanas de Navidad sonando en la ciudad ¡Hey! Dingidong, dingidong, suena sin parar Cantemos todos juntos Feliz Navidad ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ¡Eres tú! Soy el fantasma del futuro navideño. ¡Ven conmigo! ¡No! ¡No otra vez! Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral. ¡Lo sabía! ¡Sabía que esto pasaría! ¿De qué sirve tener tanto dinero, de todos modos? ¡Nadie va a rendir homenaje al tacaño Scrooge! ¿Cómo es que nadie viene a mi funeral a llorar por mí? ¿Sabes por qué? ¡No te importa a nadie excepto tú mismo! ¡No! ¡No puede ser! ¡Por favor, dame una oportunidad para cambiar mi futuro! ¿La mañana de Navidad finalmente llegó? ¡Oh, estoy vivo! ¡Estoy vivo! ¡De ahora en adelante voy a ayudar a los demás y cuidarlos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y Año Nuevo feliz! ¡Escuchen todos! ¡Esta noche habrá una gran fiesta en mi casa! ¡Con regalos para todos! ¡Guau! ¡Una fiesta de Navidad! ¡Estoy muy emocionado! ¡Por favor, vengan todos! ¡Esa noche, todos fueron a la mejor fiesta de Navidad! ¡Y desde entonces, Scrooge se ha convertido en el tiburón más querido de la ciudad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Que año nuevo, ven! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Oh! 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 Tiburón bebé de nariz roja ¡Mira mis aletas geniales! ¡Las mías son más geniales! ¡Ay, por favor! Los tiburones del Polo Norte se han reunido ¿Qué están haciendo? ¡Lideraré el trineo de Papá Noel este año también! ¿Qué? ¡Pero soy el más veloz de Tados! ¡Así que yo debería ser el líder! Bueno, con mi buena vista puedo ver a lo lejos Entonces yo debería conducir el trineo Pero si yo soy el líder, el trineo se vería más genial Ya que yo soy el más genial ¡Ey! ¿Qué hay de mí? Yo también quiero tirar del trineo ¿Tú tirar de un trineo? ¡Oh, no! Tiburón bebé, eres muy pequeño para tirar de un trineo Y mira tu nariz resplandeciente ¡Es tan roja! Todos se reirían de ti si te vieran ¡Ja, ja, 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 ja! Tiburón bebé Tiburón bebé Te nariz roja Te nariz roja Tiene una nariz brillante ¡Brillante! Tu nariz resplandece ¡Brillante! Todo es burlante ¿Por qué mi nariz es tan brillante y roja? Pobrecito tiburón bebé, ve a jugar con otros tiburones Sé que puedo tirar del trineo de Papá Noel Por fin es Nochebuena Papá Noel ha reunido a todos los tiburones Entonces, los tiburones que tirarán del trineo este año son Chichi ¡Sí! Speedy ¡Yupi! Fin ¡Y smarty, leo, visión! ¡Tenemos que entregar todos estos regalos esta noche! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ho, ho, ho! ¡Rápido! ¡Más alto! El trineo salió deslizándose por el océano De repente, había una espesa niebla ¡Cuidado con la ballena! ¡Deténganse! ¡Eso estuvo cerca! ¡Cuidado! Esto no está bien La niebla es demasiado espesa para ver Un momento ¿Qué es esa luz brillante allá? ¡Oh! ¡Es la nariz roja de tiburón bebé! ¡Oh! ¿En serio? ¡Entonces vamos por él! ¡Guau! ¡Tiburón bebé! ¡Con tu nariz brillante! ¿Y harías mi trineo esta noche? ¡Sí! ¡Por supuesto! ¡Lo haré! ¡Tiburón bebé lidera el trineo! ¡Está tan feliz y emocionado! ¡Oh! ¡Una ballena! ¡Todos a la izquierda! ¡Leo! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡Eres increíble! ¡Horra para tiburón bebé! ¡Horra para su nariz roja y brillante! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón bebé! ¡El nariz roja y brillante! ¡Muy brillante su nariz! ¡Su nariz! ¡Todos los tiburones lo aman! ¡Tiburón bebé es el mejor! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Tiburón bebé estaba tan contento que su nariz brillaba más que nunca! ¡Horra! ¡Horra para tiburón bebé! ¡Tiburón bebé salvó la Navidad! ¡Papá Noel entregó todos los regalos a los niños del mundo! ¡Hoy es Navidad! ¡Ping Pong irá a la fiesta de Navidad con la familia tiburón! ¡Ping Pong se sumerge en el mar! Pero la familia tiburón no está a la vista ¿Eh? ¿Dónde están todos? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Ping Pong! Salimos a buscar artículos para nuestra fiesta de Navidad Pero ahora mi familia y yo estamos perdidos ¿Puedes encontrarnos? Necesitamos encontrar a la familia para tener la fiesta ¿Ayudarás a Ping Pong a encontrar a la familia tiburón? ¡Busquemos juntos al tiburón papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Hm! ¿Es este tiburón papá? ¡Crac, crac, crac! ¡Feliz Crac, crac Navidad! ¡Dame nueces! ¡Dame nueces! Ese no era tiburón papá Era un cascanueces Amigos, busquemos a tiburón papá de nuevo ¡Tiburón papá! ¿Estás aquí? ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Oh! ¿Papá Noel? ¡Oh, no! Estoy usando la ropa equivocada ¡Así es mejor! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Ahora me voy a entregar regalos! ¡Jo, jo, jo! Ese tampoco era tiburón papá ¿Eh? ¿Será tiburón papá? ¡Tienes razón! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo, tiburón papá! ¡Gracias por encontrarme! ¡Iré corriendo a prepararme para la fiesta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Navidad! ¡Nurururuturupapa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora buscamos a tiburón mamá? Tú has visto un tiburón de cola rosa Tú has visto un tiburón de cola rosa ¡Mira! Veo una cola rosa Creo que es tiburón mamá ¡Feliz Navidad! Somos peces cantarines ¡Guau! ¡Qué bien cantan! Busquemos de nuevo a tiburón mamá Aquí hay una cola redonda y una puntiaguda ¿Cuál es la de tiburón mamá? Aquí intentemos llamarla ¿Tú eres tiburón mamá? ¡Uy! Terminé tan lejos Gracias por encontrarme Voy a prepararme para la fiesta ¡Navidad! ¡Tururu turu mamá! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces, ¿de quién es esta cola? ¡Oh! ¡Era un bagre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinfon! ¡Escuché que estás planeando una fiesta! ¡Invítame! ¡Invítame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Encontré a la abuela! ¡Ja! ¡No soy un tiburón! ¡Papá Noel! ¡¿Dónde estás?! ¡Ah! Pensé que había acertado esta vez Miramos de nuevo La abuela de cola naranja está... ¡Aquí! ¡Me encontraste! ¡Maravilloso trabajo! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Guau! ¡Encontramos a la abuela! ¡Con lindas medias navideñas también! ¡Entonces me voy a la fiesta de Navidad para colgar estas medias! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Navidad! ¡Guru, ru, 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 ru! ¡Abuela! ¡Oh, jo, 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 jo! Ahora buscamos al abuelo Tú has visto un tiburón De cola verde Tú has visto un tiburón De cola verde ¡Ah! Esa cola verde debe ser el abuelo ¡Tiburón abuelo! ¡Sal! ¡Feliz Navidad! Soy un duende que prepara regalos Estoy ocupado, regalos, tan ocupado, regalos ¡Guau! ¡Regalos de Navidad! ¿Buscamos de nuevo a Tiburón Abuelo? ¡Una cola verde! ¿Será el abuelo esta vez? ¡Ah! ¿Dónde estoy? Estoy seguro de que iba de camino a la fiesta de Tiburón Bebé ¡Oh! ¿Tiburón Martillo? ¡La fiesta es por aquí! Seguro que muchos amigos vendrán a la fiesta ¡Será muy divertido! Busquemos de nuevo a Tiburón Abuelo El abuelo está... ¡Aquí! ¡Vaya! Estaba persiguiendo al hombre de jengibre y terminé aquí ¡Gracias por encontrarme, amigos! ¡Nos vemos en la fiesta de Navidad! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Navidad! ¡Durururururur abuelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ahora quién nos falta? ¡Tiburón Bebé! Creo que tiburón bebé está en una de esas cajas. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Tú has visto un tiburón de cola amarilla. Amigos, ¿pueden adivinar dónde se esconde tiburón bebé? ¡Pip! ¡Pip! Abramos la caja de la izquierda. ¡Tiburón bebé! ¿Estás aquí? ¡No es él! ¡Es un pez globo! Miremos más de cerca. Estamos buscando a tiburón bebé de cola puntiaguda amarilla. ¿Probamos con la caja del medio? Me encontraste. Estaba preparando un regalo para ti. El regalo es... ¡Soy yo! ¡Ay! ¡Yo seré tu mejor amigo! ¡Navidad! ¡Tururururuturu bebé! ¡Jijij! ¡Jijij! ¡Guau! Tiburón abuelo. Tiburón abuela. Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón papá Encontramos a toda la familia ¡Buen trabajo, amigos! ¡Pingfong! ¡Amigos! ¡Gracias por encontrarnos! ¿Comenzamos la fiesta? ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Hola a todos! ¡Soy Papá Noel! ¡Esta noche es Nochebuena! ¡Les traigo a todos ¡Regalos de Navidad! ¿Qué deberíamos hacer? ¡Tiburón mamá, Tiburón papá y Tiburón bebé se desaparecieron! ¡Rápido por la nieve en mi hermoso trineo! ¡Por los campos voy riendo sin parar! Suenen cascabeles, hagan al mundo brillar Qué divertido es cantar y en mi trineo andar Cascabel, cascabel, suena sin parar Ay, qué divertido es en mi trineo andar Cascabel, cascabel, suena sin parar Ay, qué divertido es en mi trineo andar Rápido por la nieve, en mi hermoso trineo Por los campos voy, riendo sin parar Suenen cascabeles, hagan al mundo brillar Qué divertido es cantar y en mi trineo andar Cascabel, cascabel, suena sin parar Ay, qué divertido es en mi trineo andar Cascabel, cascabel, suena sin parar Ay, qué divertido es en mi trineo andar Hey, papá Noel, ven pronto Mamá! Tráchando, tráchando, tráchando T-T-T-T-Papá. T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T ¡Abuela! T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T3o-T ¡Tiburón! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¡Shh! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Papá Noel! ¡Felices fiestas! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Felices fiestas! ¡Papá Noel! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Es Nochebuena! ¡Entreguemos todos estos regalos! ¡Aquí vamos! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Vamos por la nieve! ¡En esta nochebuena! ¡Cuanta alegría! ¡Y regalos por recibir! ¡Arboles que brillan! ¡Iluminan el camino! ¡A compartir regalos! ¡Y a disfrutarlo! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Oh! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Oh? ¿A dónde fueron los regalos? ¡Se están escapando! ¡Atrapémoslos! ¡Dororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor ¡Na, na, na, na! ¡Aquí no me alcanzarás! ¡Na, na, na, na! ¡Aquí no me vas a encontrar! ¡Na, na, na, na! ¡Nunca me vas a atrapar! ¡Ey! ¡Te tengo! ¡El juego terminó! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Al fin! ¡Encontraron todos los regalos! ¡Muchísimas gracias! ¡Jo, jo, jo, jo! Vamos por la nieve en esta noche buena ¡Cuánta alegría y regalos por recibir! Árboles que brillan iluminan el camino A compartir regalos y a disfrutarlo ¡Durudú, durudú, durudú! ¡Muy felices fiestas! ¡Ya llega la Navidad! ¡Qué día tan feliz! ¡Ey! ¡Durudú, durudú, durudú! ¡Muy felices fiestas! ¡Los regalos de Navidad ya están por llegar! ¡Oh, no! ¡Está amaneciendo! ¡Debemos apresurarnos! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Llenamos justo a tiempo! ¡Piu! ¡Gracias por su ayuda! ¡Este regalo es para ti! ¡Y para ti! ¡Y para ti! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas, Papá Noel! ¡Ja, ja, ja, ja! El primer día de la Navidad mi amor me dio una mágica anémona de mar. El segundo día de la Navidad mi amor me dio dos caballitos y una mágica anemona de mar El tercer día de la Navidad mi amor me dio tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El cuarto día de la Navidad mi amor me dio cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El quinto día de la Navidad mi amor me dio cinco perlas de almeja, cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El sexto día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El séptimo día de la Navidad mi amor me dio siete tortuguitas, seis erizos, cinco perlas de almeja Cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El octavo día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja, cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El décimo día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja, cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El décimo día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja, cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El undécimo día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja, cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar El duodécimo día de la Navidad mi amor me dio seis erizos, cinco perlas de almeja, cuatro peces globos, tres calamares, dos caballitos y una mágica anemona de mar ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Feliz Nav Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Año nuevo feliz Para las familias muy buenos deseos De un feliz año nuevo Y feliz navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Navidad y Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos y Año Nuevo! ¡Feliz Navidad a todos y Año Nuevo! ¡Feliz Navidad a todos y Año Nuevo! Feliz Para las familias Muy buenos deseos De un feliz año nuevo Y feliz Navidad Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Y año nuevo Feliz Feliz Navidad Y feliz año nuevo Tiburón mamá Tiburón bebé Los vecinos nos pidieron que cuidemos Al pequeño tiburón por un rato Ya lo hemos cuidado antes ¿Cierto? Cuidémoslo juntos con cariño Ok Hola pequeño bebé ¿Quieres decorar el árbol juntos? ¿Qué debemos hacer? No perdamos el tiempo Pequeño bebé Te cantaremos una canción ¡Eso es! Cantemos la canción ¡Aquí estoy! ¡Familia tiburón! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Pequeño bebé Pequeño bebé Prueba las galletas navideñas que horneamos Me alegra que te sientas mejor Pequeño bebé Vamos a salir a divertirnos Muy bien Diviértanse Hola peces duendes Hola tiburón bebé Hola tiburón bebé Hola tiburón bebé También vino el pequeño tiburón ¡Oh no! ¡El bebé! ¡El bebé está llorando! ¡Eso es! ¡Cantemos la canción! ¡Aquí estoy! ¡Ok! 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 Peces duende Peces duende ¿Dónde están? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! Oír reír al pequeño tiburón bebé Me hace feliz A mí también A mí también ¡Carguemos los regalos ¡Y vámonos! ¡Oh! ¡Es tiburón papá no él! ¡Vamos para allá! ¡Gracias peces duendes! ¡Gracias! ¡Hola tiburón papá no él! ¡Oh oh! ¡Feliz navidad tiburón bebé! ¡Oh! ¡El pequeño tiburón también está aquí! ¿Quieren ayudarme a entregar los regalos en el trineo? ¡Wow! ¡Nos encantaría! ¡Se puede ver todo el pueblo! ¡Es tan genial! ¡No hay nada que temer! ¡Pequeño tiburón! ¡Te cantaré la canción! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón papá no él! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Tiburón papá no él! ¡Todos los regalos se han desaparecido! ¡Oh no! ¡Estoy seguro de que fue el pulpo ladrón! ¡Vamos para allá! ¡El pulpo ladrón está por allá! ¿Creen que pueden atraparme? ¡Ni lo sueñen! Pulpo ladrón, ¿dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Te atrapé! ¡Travieso pulpo ladrón! ¡Sálvenme! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Qué? ¿Tiburón bebé? ¿Por qué estás saliendo de la chimenea? ¡Ah! ¡Papá no él está aquí también! ¡Oh! ¡Oh! ¡Feliz navidad! ¡Gracias a tiburón bebé y al pequeño tiburón encontré los regalos perdidos! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Gracias papá no él! ¡Pronto será navidad! ¡Papá no él llega esta noche! ¿Y si le preparamos nosotros un regalo? ¡Sí! ¡Comencemos! Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para papá no él Voy a escribirle una carta a papá no él ¡Jo! 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 ¡Es noche buena estoy tan feliz! Este es un regalo para papá no él Voy a hacer un muy lindo lazo para papá no él Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para papá no él Voy a preparar ricas galletas para papá no él Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para papá no él Voy a tejer un suéter suavecito Para papá no él ¡Jo! 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 Es noche buena estoy tan feliz Este es un regalo para papá no él Voy a hacer un lindo trineo Para papá no él ¡Jo! 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 ¡Navidad! ¡Dudududu! ¡Navidad! ¡Dudududu! ¡Muy feliz noche buena! ¡Navidad! ¡Dudududu! ¡Navidad! ¡Dudududu! ¡Muy feliz noche buena! ¡Esperen! ¿Escuchan eso? ¡Papá no él está llegando! ¿Qué tal si lo sorprendemos? ¡Oh sí! ¡Vamos a escondernos! ¡Navidad! ¡Dudududu! ¡Navidad! ¡Dudududu! ¡Escondámonos de papá no él! ¡Navidad! ¡Dudududu! ¡Navidad! ¡Dudududu! ¡Escondámonos de papá no él! ¡Oh! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Es noche buena! ¡Estoy tan feliz! ¡Esto es un regalo para ti, Burón Bebé! ¡Tengo estos regalos solo para ti! ¡Por esta Navidad especial! ¿Por qué no hay nadie en esta casa? ¡Tarán! ¡Estos regalos son para ti! ¡Gracias por todo lo que haces! ¡Feliz Navidad, Papá Noel! ¡Navidad, muy feliz Navidad! ¡Navidad, muy feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Felices fiestas! ¡Feliz Navidad! 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 ¡Y felices fiestas! ¡Ho, ho, ho! ¡Soy Papá Noel Ping Pong! ¡Soy Papá Noel Tiburón Bebé! ¡Tarán! ¡Preparamos todos estos regalos para los niños! ¡Papá Noel Ping Pong! ¡Apresurémonos y entreguemos los regalos! ¡Ok, Papá Noel Tiburón Bebé! ¡Aquí vamos! ¡Feliz Navidad! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey! ¡Hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy! ¡Yoy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vamos con Ping Pong y Tiburón Bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Ping Pong y Tiburón Bebé! ¡Aventúrase! ¡Baile! ¡Mira por allí! ¡Los niños están decorando el árbol de Navidad! ¡Debería dejarles sus regalos! ¡Oh! ¡Gran idea! ¡Papá Noel Tiburón Bebé! ¿Podrías ir a entregar los regalos? ¡Por supuesto! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Listo! ¡Espero que les guste! ¡Hora de irme! ¡Ja, ja, ja! ¡Tututú! Querido Papá Noel, ¡Hola! Este año me porté muy bien. No peleé con mis amigos y fui un muy buen niño con mamá y papá. Así que por favor, Papá Noel, para esta Navidad quisiera un muñeco de dinosaurio. ¡Muy bien! Voy a ir a entregar el regalo a esta niña que se portó muy bien. ¡Buenas noches! ¡Feliz Navidad y felices fiestas! Papá Noel Pinkfong, ¿terminaste con todas tus entregas? ¡Sí! ¡Terminé! ¡Hey, Tiburón Bebé! ¡Nos faltan todos estos regalos por entregar! ¡Sí! ¡Tienes razón! ¡Pero nos podemos divertir entregando estos regalos! ¡Porque hoy es... ¡Navidad! ¡Feliz Navidad y felices, felices fiestas! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! 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 ¡Y a un nuevo feliz! Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos, y Año Nuevo Feliz Para las familias muy buenos deseos, que un feliz Año Nuevo y Feliz Navidad Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos Y Año Nuevo Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos, Feliz Navidad a todos